Ahora soy la cruz con que bendecí, lo que hoy tendré que sacrificar La palabra mágica con que abrí la cuerda que ayer te diste en verdad El favor que nadie me va a pedir, la canción que no cantaré jamás El deseo aquel que se va a cumplir, parece que sí, que esta vez es verdad Comprendí que solamente tú a mí, inventé un cambio de identidad Para ser valiente vivir sin contradecir ninguna idea Preparé mis armas y resumir, que ya sea hacia donde voy a Yo soy el señor de ti, que puede ser tu real Ahora soy la sombra del maniquí, sonriéndote sin testicular Torre nuevamente hay que construir y desafiar toda mi dificultad Y todo lo que no puede hacer sufrir, la opinión que nunca me importará El remedio eterno sin descubrir, te digo que sí, que ahora va a funcionar Comprendí que solamente tú a mí, inventé un cambio de identidad Para ser valiente vivir sin contradecir ninguna idea Preparé mis armas y resumir, que ya sea hacia donde voy a Y todo eso es el proyectil, que puede ser tu real Voy a reconocir, de vivir, no voy a fallar ¡Vamos! 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 Parará, 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 parará Soy ese proletín que vuelve a ser tu vela Gracias